Sé que no fui en tu vida el hombre más perfecto Con mil defectos, pero el hombre de tus sueños Nunca valdé todo el amor que me entregabas Toda la pasión que cuerpo a cuerpo me brindabas Y te me vas, y te me vas como hoja que el viento se lleva sin mirar atrás Y te vas, y te me vas como gota de lluvia que el cielo no regresará Y te me vas, y te me vas como un ave que aprende su viaje sin rumbo y no sabe Y te vas, y te me vas como barco que salga a buscar nuevos pares Y te me vas, y te me vas Te juro que no fue mi intención hacerte daño Y te me vas, y te me vas como sul No duele, y tú me vas, y te me vas como un ave Y te voy, y tú por tu corazón Y tú por tu corazón Vamos, vamos Aquela